Los secretos de Darcy Quinn en la FM 6 de la mañana, 8 minutos, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, muy bien, ayer hubo reunión del Centro Democrático y como usted nos había advertido, pues no hubo decisión. Contactos con los liberales, con Cambio Radical, pero ¿qué va a pasar de cara a las próximas elecciones? ¿Qué se puede esperar? Hablemos específicamente de Cambio Radical. Le cuento que hoy a mediodía en el Club de Banqueros se va a reunir toda la bancada de Cambio Radical, es decir, los que salieron elegidos, los actuales, los que se quemaron, todos bajo el liderazgo de Germán Vargas Lleras. La idea es decidir a quién van a apoyar para las próximas elecciones, pero le anticipo que muchos de los argumentos serán de que hay que apoyar ya a Federico Gutiérrez. A Fajardo los partidos le huelen mal y Petro puede prometer mucho, pero una vez elegido va a ser lo que se le da la gana. Es lo que me dice un miembro de Cambio Radical. La única salida que tenemos es Fico Gutiérrez. Así que parece que todas las voces van a llevar, o la gran mayoría van a llevar a que el partido se una de una vez por todas a Federico Gutiérrez. Hoy también va a quedar claro que Germán Vargas Lleras no será candidato presidencial. A la luz de los resultados del domingo, pues siente que no hay espacio y que ya entrar en esta carrera es muy tarde y dividiría unos votos que son cruciales. Así que lo más seguro es que Cambio Radical retire a su candidato Germán Córdoba, que no entre Germán Vargas Lleras. Que me cuentan que la semana pasada en algún momento él llegó a emocionarse, a entusiasmarse como en medio del calor, de la campaña, de los comerciales. Pero ya el lunes pues cambió definitivamente de opinión a la luz de los resultados. Y Cambio Radical, lo más seguro, lo más seguro es que esté al lado de Federico Gutiérrez y que sea una decisión que se tome hoy definitivamente. Por supuesto, ahí está también haciéndole mucho peso en esa balanza toda la bancada de char, del charismo, que también va a apoyar a Federico Gutiérrez. Bueno, importantes, importantes adiciones las que recibe en las últimas horas Fico Gutiérrez. Seis de la mañana, once minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Seis once. Los Secretos de Darcy Quinn en la FM.